Tom, hola Tom, soy John Travolta. Hola John. Tom, tienes que salir del clóset, oh Dios. Ron Hubbard no cree que soy un gran actor. Quizá no entendiste bien lo que quiso decir. Bien, escucha, si no quieres salir, ¿puedo entrar yo a hablar contigo? Bueno, sí, pero sin jueguitos. Sin jueguitos. Oye, qué bien se está aquí. Sí, ¿lo ves? Me siento protegido, oh Dios. Hola, hey, salgan de ahí. Tom, parece ser que John Travolta también está en el clóset y también rehúsa salir. Con nuevos detalles, una vez más, R. Kelly. Yo me encontraba aquí y Tom Cruise se encerró en el clóset. Y vino John Travolta y también se encerró en el clóset. Por favor, Tom Cruise y John Travolta salgan del clóset. Qué barba, ¿eso de cuándo es? Este es el capítulo emitido en 2005, hace 10 años que el anticipo. Se emitió este capítulo, Tommy. Sí, se emitió este capítulo justamente y, a ver, la verdad es que siempre hubo rumores de la homosexualidad, tanto de Tom Cruise como... ¿Vos decís que es verdad? ¿Qué cosa es verdad? Que Tom Cruise y John Travolta es un novio. A ver, nadie salió a desmentirlo, digamos la verdad. Ellos no salió a desmentirlo. No salió a desmentirlo. Tampoco a confirmarlo. Pero bueno, a ver, si alguien te acusa vos de algo que no tiene nada de malo igual. No, saldrías a desmentir. No te importa. Sal en la revista, porque yo ni mamá, no tomo ni dos minutos. Bueno, pero usted es otro perfil. Yo qué sé, ellos son actores, son mediáticos, es otra cosa. Yo saldría a desmentir. ¿Y alguien me acusa de algo? ¿Le vende más? ¿Sal? Yo creo que tendrían que aprovechar este momento. Yo creo que tendrían que hacer o una obra de teatro, o una película, algo como aprovechando el momento. Claro, obvio. ¿Por qué lo echa la cientología? Recordemos que es la práctica, la religión. ¿Quién está en la cientología? Los dos. Y uno lo llevó al otro. Ah, ahora sí. No, dicen que John lo llevó a todos. John lo llevó a todos lados. John lo llevó a todos lados. De la mano, así le dijo. Sí, así, vamos a la cientología. No, es que yo... ¿Por qué lo echa? Malo, porque lo llevó a todos lados. Al avión, al gimnasio, a la cientología, bueno, lo echaron directamente a los dos. ¿Por qué? Porque son homosexuales. Justamente la cientología no admite la homosexualidad. Entonces, ante los rumores, porque no hay confirmación, obviamente, ante los rumores que, bueno, que son mundiales... Una denuncia, una denuncia en el INADI. Sí, o no, es que en realidad es cualquier cosa. ¿Cómo lo van a echar, digamos? Pero bueno, ante los rumores... No sabía, además, que no aceptaban. No, no se acepta, es medio raro. Pero bueno, la religión que profetan, pero los echaron por, teóricamente, ser homosexuales. Mirá con qué poco, eh, los echaron. Pero perdón, si ellos la siguen practicando igual, ¿qué pasa? Yo creo que no, a ver, si ya hay, no sé cómo es esta cientología, la verdad, no sé, pero si hay un dios, no sé cómo será. Pero si tú, Dios, ya como que no te admite, chicos, yo abro la puerta y me voy directamente, me encierro en el clóset de vuelta. No, 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 a mí no me admiten, chao. Bueno, la pueden seguir practicando igual. Pero si no tienen el aval, si no tienen el carnet, no te da el aval, ¿por qué vas a seguir? Es tu convicción. ¿Qué piensa, Tato? No, Tato, es Tato. Yo creo que es una tapadera, yo creo que es toda una farsa para no hablar de... De los pobres. Sí, para no hablar de los pobres de Estados Unidos, para no hablar de Cristina, yo creo que es una operación difícil. Para que no se hable de... Es probable. No puedo creer que sea verdad. Bueno, de hecho estamos hablando de esto. No, uno siempre jugó con la idea, siempre jugamos con la idea de que los vaganes son homosexuales, que es una cosa que decimos los varones para quitar esa durísima competencia. Me encanta, me encanta, me encanta Tato. Y de golpe resulta que es verdad, es como que se... no puede ser. Imagínate el que se está despertando a esta hora, que tiene la posibilidad de levantarse un poquito más tarde, se le refriean los ojos y escucha. No, yo creo que esto es Tom Cruise y John Travolta, es una operación de Kicillof para que no se hable de los pobres, que no se hable de él, que no se hable de Cristina. De hecho estamos hablando de esto, o sea, poder todo puede ser. Vos no serás un agente secreto de Kicillof. No, no, eso deja ser los tijitos, a mí no me metan en problemas, eso deja ser los tijitos los miércoles. Pero bueno chicos, es la realidad y es lo que nos va pasando. Bueno, muy bien, ¿volvemos a nuestro país? Volvemos a nuestro país, por favor. Qué escándalo, Luis Ventura lo tenemos, ¿no? Luis Ventura es el de los chismes, sí, sí. Muy bien, Luis Ventura y la familia de Luis Ventura. Pero para, 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 claro, la familia de Luis está completa en vos. No, 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 basta, no. A Estelita, Teresa Estelita, Jorge Rial, que es la hija, José, claro. Pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura. Sí, se peleó, nunca supe bien por qué, pero sé que se peleó. Luis Ventura tuvo un hijo extramatrimonial. ¿Con quién? Ah, eso sí me enteré, sí. Con Fabiana Luzzi. Fabiana Luzzi salió a decir que Luis Ventura le había querido hacer abortar. May, cómo sabe, me sorprende. Sí, lo hablamos acá mucho tiempo. No, bueno, no importa, pero no importa con la, la... Yo presto atención a eso de que la información te trae. No, ella, bueno, no sé, pero salió a contarlo. Acá está, para que le diera el abogido al hijo. Esta es Fabiana Luzzi y esta es mi Ventura, el señor. Entonces, cuando el señor dijo en el programa de Rial... ¿Por qué esta chica le dio bola a este señor? Porque, dice, él dijo como que se le entregó, que se la llevaron así y le dijeron, bueno, chicos, dijo así. No, 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 verdad, dijo así, directamente que lo ofrecíaron y aceptó. Ella se le dijo como, hazme lo que quieras, una cosa así. Igual ella no se dedicaba a eso. Perdón, pero lo dijo. Bueno, no, no, y la señora quedó embarazada, de ese chiquito que vemos recién, y cuando estaba embarazada, él le habría sugerido abortar. O le habría pedido que abortara. Esto ella lo dijo y él lo admitió en el programa de Rial. Claro. Entonces por eso se terminó la relación con Rial. Y lo echaron del programa. ¿Y Rial qué tiene que ver con eso? Porque Rial y Ventura eran socios, pero no... Ah, Rial se ofendió. No, le afectó, le afectó. Se sintió que moralmente estaba... Y Rial siempre va... Colapsado, pobre Rial. La moralidad estaba colapsada, Rial, obviamente. Tato, escúchame una cosa. Le sintió que lo comprometía. ¿Usted no siente que Rial tiene una moral, que tiene una ética? ¿Usted cree solamente que se dedica a los chimentos, al espectáculo, a humear en la vida privada? Igual para... Nosotros ahora nos reímos, pero fue un momento delicado. Sí, en ese momento sí fue delicado. Porque la gente, además, no solo la gente, sino los panelistas y todo, en el momento empezaron a sentirse muy cómodos, por lo que está diciendo Ventura. Bueno, acuérdate que se pilló con Marcela Tauro, Marcela Baños renunció directamente al programa también por esto, pero bueno, hubo un escandalete bastante fuerte para un trato. Bueno, Tato, no pasa todo por ver el microclima, se hace a la sociedad. Exacto. Estas partes son parte de la sociedad. Son, en el rompecabezas, son piecitos que van formando la cultura general de la Argentina. Así estamos. Pero bueno, es lo que nos toca hablar hoy, lo que me toca hablar. Pero ¿sabés qué? Ayer, Fabián Diussi, que es la amante, digamos, la madre del hijo de esta matrimonial de... La madre del hijo. Salió a hablar. Sí. Salió a hablar. ¿Qué le dijo? Pero no dijo cosas buenas de Luis Ventura. No, no fue muy cariñosa. No, no fue muy cariñosa. Me parece que no le tiene mucho cariño y respeto, pero quiere escucharla esa que... Por favor. Mejor habla eso. ¿Qué le dijo? No me jodan porque no lo están cuidando su entorno, ¿eh? No me provoquen porque yo las pruebas... Ahí me remito a las pruebas. Ayer. Ayer me dejó, ya me cansaron, ¿eh? Sepan todos que yo no me lo fumo más a nadie, ¿eh? Yo no fumo ningún idiota que vaya a sentarse desnaurada ahí a hablar de mí. Y si se queda en señora, vayan a limpiar la casa. Mangas de mugrientas, de hijada. Después endurecen los brazos que bastante flojos lo tienen. Porque es un cobarde, un cagón. Porque no tengo otro título de ese hombre. Esa porquería. Es un hijilota. Un pelotudo patético. Él y él, son dos patéticos pelotudos. ¿Por qué no cambian el libreto ya? Armen otro libreto. Ya que tienen el archivo, armen otro libreto porque el anillito y la libretuta se la pueden perder. A ver, ya sabe dónde, porque es el sinónimo, en usted es el sinónimo de la vergüenza. Es el sinónimo, el sinónimo del engaño, el sinónimo del patetismo. Así que cambien de libreto, manga de ridículos patéticos. Mujer y hombre, grande, ancianos. Bueno, a ti lo llama cariñosamente. Yo te digo, así como son travoltas, está el escándalo de travoltas, es una tapadera para ocultar a Kicillof. Kicillof es una tapadera para ocultar esto. Ah, directamente, claro, está bien. Igual a mí lo que me llamó a atención, vos no conocías al lado, pero a Andrea Tawada sí, mandale un beso, ya que estamos... Andrea Tawada, Elena, sí, trabajé mucho con ella, ahí está en BDB, le mandamos un beso grande. Bien, bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, ahí tenemos otro capítulo. ¿Viste? ¿Viste? Ah, por eso, no, por eso. Tomá. Y a Barbie, a la Barbie la tenés también, me muero. Y está el fan de Wanda también ahí. Y el fan de Wanda, ¿no lo tenés? No tengo el gusto. Yo no quiero que un día alguien siga acá, no sé, un fan de Wanda siga acá y ver la cara de Tato, me voy a poner por eso. ¿Vamos a hacer manual? No, no, pará, pará. Vamos a hacer, hagamos un código de convivencia. Ah, no. Nunca el fan de Wanda. Ok, ok. Código. Justo la semana que viene que viene. Acá, decís, nunca el fan de Wanda. No, es como un límite, es como un corte. Ah, ¿tu corte es el fan de Wanda? Mi límite es el fan de Wanda. Bueno, pero esa, Gloria había dicho al principio cosas así, después de repente, oh, se sorprendió. No, nunca vino así como yo dije. Yo dije, fulanita, no digamos el límite. No, 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 vamos a dar. En tanga, acá, no. No. Ese es mi límite, dije. Pero vinieron cosas similares. Pero bueno, se la bancó, es una lady y se la bancó. Así que muy bien, ahí teníamos a Familia Lucy. Bueno, ¿qué pasó con la noticia C5? Ah, no, esto es tremendo. Esto es un blooper aso, si se puede hacer de alguna manera. ¿Por qué? Porque ayer en C5N estaban hablando acerca de la vida negra, que ustedes también comentaron nuevamente acá, mucho mejor acá, claramente. Pero bueno, ayer estaban hablando en C5N y mandaron a un móvil en vivo. ¿Es en vivo o no era en vivo? No sé, fíjense porque la verdad fue un blooper de la noticia C5N al aire, papelón. A ver quién era. Otro tipo de delito enmarcado con una definición muy particular que vuelve, y es el de la viuda negra. En este caso, una joven de 21 años que fue detenida, que aparentemente operaba por internet. Estamos en vivo con más detalles con nuestra compañera Gabriela Karchak. Gabriela. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en Tigre, Luisa Espeña, el 900. Les vamos a contar una historia que no por advertida deja de repetirse. Ella, 21 años, Sofía. Él, vamos a resguardar el nombre porque es la víctima, 39. Se conocieron por internet. Bueno, vamos a intentar retomar el contacto con Gabriela Karchak. Estamos en vivo con más detalles con nuestra compañera Gabriela Karchak. Gabriela. Se conocieron por internet. Estamos en vivo con más detalles con nuestra compañera Gabriela Karchak. Podía ser en vivo. Podía ser en vivo. No, era en vivo y ella quería que no. No, al contrario, chicos. Era un falso vivo. Era un móvil falso vivo, claramente. Primero le mando un saludo a Gabriela Karchak. Sí. Pobre. Esas cosas te pueden pasar. Absolutamente. Sí, pero las que la echaron mal a ella. Ella quedó pagando. Digo, a mí una vez, haciendo la informativa de Radio Ambiente, estábamos en vivo. Va a confesar Nuria. Era un panorama, un resumen, que en ese momento se llamaba hace muchos años. Pero eso cuando empezaste. No me acuerdo si eran las nueve de la mañana o las doce del mediodía, pero había resúmenes a esa hora. Y se grababan, ponerle cinco minutos antes, porque por los audios, para que no hubiese lío, compaginación, duraba más que un informativo de dos minutos de Mitre. Y cuando estoy en el informativo, viste que venís a un ritmo. Ahí está, mira, te ponen la canción. Mitre informa primero. Y me trabuco. Digo, me trabuco y digo la... ¿Y salió? ¿Y salió al aire? Yo había entrado creo que hace dos días. ¿Y salió? Y salió y de repente sentí un codazo acá en las costillas, tremendo, tremendo. Y el operador que me hacía... Y yo decía... Y entonces, obviamente en ese mismo momento me di cuenta de lo que estaba pasando, me quería morir. Imagínate que yo dije, bueno, salí y me echaron. Sí, ya está, pero no. Tengo que hacer un descargo. No, mejor me optaron por retenerme, por dejarme. Mirá hasta dónde te llevó eso. Pero te puede pasar. La aplicación de esto, para, la aplicación de esto, ¿cuál es? ¿Es un falso vivo o ella estaba en vivo y no lo sabía? ¿Qué es exactamente lo que pasó? O se olvidó que estaba en vivo. Mirá yo lo que te digo que me pasó. Es exactamente eso. Estaba en vivo y pensé que estaba grabando. Era un falso vivo, chicos, claramente. Para mí no fue un falso vivo. Sí, los relatos de la vida misma de Nuria. Pero te estoy poniendo, digo, quiero decir que estas cosas te pueden pasar. No, no, lo que no puede pasar es que salga al aire. No, puede pasar si ella creía que era grabado o se olvidó que le dijeron más en vivo o muchas veces graba y está acostumbrada a grabar y ahí va en vivo. Bueno, yo era falso vivo, claramente, porque estaba acostumbrada a grabar y que los presentadores lo metían como vivo. Eso está claro. Ah, ok, ok. Entonces, ella, ahora han puesto mal dentro de C5N, de la parte técnica, lo mandaron mal, mandaron el falso vivo mal. Hay gente que ha hecho del blooper una carrera, ¿eh? Bueno, mirá hasta dónde llegó Nuria. ¡Oh, bien! ¡Majarse! Se equivocó, un insulto y mirá dónde está. Escuchame, conductora del magazine más visto de la mañana. Ahí tenés en la cara, para vos. Para vos. Equivocate, equivocate que sí. En este país, la única persona que pagó por un blooper fue María Muchachita. Ay, te acordás, pobre. Después... ¡Qué bárbaro! Es verdad. Bueno, a Marley, se la pasa haciendo más caras y le ha ido bárbaro. Bueno. Vivió de eso, vivió de eso. No tengo algo. Vamos cambiando de tema. Sí. A la señora... Vicky es igualita aquí. Diga. ¿Por qué no pasa esta muchacha? Porque Vicky se ponía... ¿Qué es ahora? Sigue, sigue en Estados Unidos. Y ahora fue a visitar a Mickey Mouse y a Minnie Mouse ahí a Disney. Es increíble. Y hay fotos, claro. ¿Por qué? Vicky la está rompiendo. Es como el atractivo máximo. Es por reírte, Tatuñán. Sí, la gente dejó de ir a los juegos, dejó de ir a conocer al Paco Donald. Sí, mirá. Dejó de ir a... Mirá. Mirá. Ahí la tenés. Todos con Vicky. Es la atracción máxima de Disney. En estos momentos no importa ni Mickey, ni Pluto, ni el Paco Donald. Nadie importa. Importa Vicky y Poli Takis. Mirá, ahí la tenés, con todos los fanáticos. Qué gracioso. Para vos. Para vos, Tito. ¿Está tu ya? Muy gracioso. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿saben que el otro día... Yo les cuento un secretito también. Ella estuvo en Universal Studios también. Pero cierra a las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde. Se quedó ahí. Sigo tarde. ¿Sigo? ¿Sigo tarde? Sigo 7 menos 10. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quiere que era un matiné? Una boliche. Claro, está acostumbrada a eso. Universal de Universal de Universal de Boliche. Boliche. Nos juntamos hoy en el Universal, sí. Entonces, de repente empezaron por los saltoparlantes. Vayan dirigiéndose todos a la salida porque cierra. Pero recién entré. Entonces, ¿cómo que entrar? Me dice. Entonces, bueno, pobrecita, tuve 10 minutos, no se puede subir a ningún juego. Pero, bueno, son las cosas que le pasan a Vicky, ¿vio? Así que, bueno, ahí tenemos a Vicky en Disney, divina. Besito que nos estás viendo, Vicky. Hablemos del puente ahora, por favor. Bueno, del puente. Sí. Bueno, esto es tremendo, te lo va a gustar a Tatoyan. ¿Por qué? Porque a vos te gusta todo así el deporte extremo, te gusta la adrenalina, la aventura. Es un tipo así como que te veo, no sé, Indiana Jones, ¿viste? Sí, aventurero. Yo soy un poroto a lo del señor Tatoyan. Fanático del vértigo. Del vértigo, la adrenalina. Pero, bueno, a ver si te animas a hacer esto. Te lo propongo. A ver. Porque son imágenes, la verdad, muy fuertes de lo que se llamaría Fuenting, ¿eh? Llamémoslo así de esa manera. Ah, lo que hacían al bandián. No, 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 no. Eso de tirarse con una soga atada a los pies. Bueno, algo así. ¿Muy peligroso? A ver, peligroso es, o te da miedito. Pero, bueno, voy a ponerlo a hacer el vértigo, pues son... Ya me da el vértigo, ya. ¿Qué tiene ese hombre? Ah, es lo que hacían al bandián, ¿ves? Ah, ¿es el alianito? Yo pensé que jugar tenis. No, pero una vez lo hizo. Se lanza, se lanza, se lanza. Ay, no. ¡Guau! Bueno. ¡Qué impresión! ¿Te animás o no te animás? ¡Ay, no, loco! No, no, no. Pero aparte, mirá cómo... ¡No, no! ¡Ay! Tremendo. Y mirá si se corta la soga. ¡No! Mirá. ¡No! ¡Ay! Pero aparte, mirá, mirá. Claro, no es que solamente se tiran. Toman carreras, se tiran, se tiran de espaldas. Es genial. Esto es pura adrenalina para Tato y A. Pará, ¿y no hay posibilidad de que golpeen contra una roca, contra algo de las que vayan? No, eso está todo fríamente calculado. Sí contra el agua, vieron que recién tocaban el agua. Perdón, ¿está todo fríamente calculado? Se acaba de caer un avión en los Alpes. Un avión francesa. Nada, está frío, todo totalmente calculado. ¡Qué tremendo! Mirá, y este lo tiran directamente con un balde. Pero pará, y con las manos atadas. Esto es, tienen un chifle en la cabeza. Ya no tiene que ver con un deporte ni nada. Están mal del coco. Es que de verdad, manos atadas, sí, y le tapan los ojos, y ellos quieren voluntariamente hacer eso. Porque la verdad es que tienen... Mirá, ahí está. Ay, pero ¿dónde van a caer? Ay, ustedes, que se tiran de puente, me encanta. Ah, no. Y si alguno le agarra, ¿tiene que tener algún estudio cardíaco hecho antes, por ejemplo? No, no quiero decir que... Nada, se mueren ahí, se mueren. ¿Qué van a tener? No, yo lo hice, voy a contarlo, yo lo hice, el bungee jumping, lo tenés que hacer antes, tenés que tener un estudio médico antes. ¿Qué es? ¿Qué es el bungee jumping? Es muy similar a esto, el bungee jumping, que es muy parecido al puente. No entiendo, se dice bungee jumping, bungee jumping, chichulinka, chichulinka, chichulinka. El puente, es todo. El puente, bueno, el puente, yo lo hice y tenés que tener una especie de chequeo médico antes. Ah, el puente, es porque es desde un puente. Claro, no sé si es el puente, el puente más peligroso. Escuchame. ¿Qué pienso? ¿Qué me giró? ¿Pero dónde creía que se tiraba? No sé, pero eso era pavado el nombre, el puente. Escuchame. ¿Vos te tiraste? Yo me he tirado de un puente también, así que hice puente. ¿Puente sí? Hice puente entonces. Así que bueno, hay que tener puente. Se tiró de puente de... ¿De dónde? No, no sé. Todavía lo cuento, bueno. Besitos, nos vamos. Chao, vamos, Natán te seguimos. ¿Qué tipo de puente? Un puente en el día. Chao, chao. No, no, ya nos vamos, nos vamos. Chao, 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 chao.